Me la rifo cuidando mi pueblo, nada se ve tranquilo Seguido frecuentemente explosión de tonaciones, se escuchan de todos ruidos Chicharos en el oído, radios tronando encendidos, a la escucha de imprevistos Jamás nos verán dormidos, les digo, porque hay tabla de castigo advertido Si no, nuestras galletas son de largo alcance, son de alto impacto Pasando a vuelta de ruedas me los están reportando que ahí vienen los pinches guachos También los patas alada con el ancla dibujada y en conjunto con foráneos Ajustense los chalecos antibalas, las pecheras también cortas y largas Fabricadas pa' ganar batallas Camionetas monstruo, blindadas, artilladas, diseñadas pa' la casa Los plebes son desastrosos Las montan y no se bajan con las caras endiabladas Por doquier chamban gustosos, cero miedo, todos son desmadrosos Ya vamos en retorno y la misión completa Soy la tonga villa o escuadrón, tropa del infierno es un flotón Cardinal noreste son un montón, guerrilleros locos, buenos, malos, depende de Camionetas monster pa'l topón, como terminator causan terror Son dementes locas el manchón, guerrilleros locos, buenos, malos, depende de la situación Loqueros tome mi perfil Me dicen el panín, de panín El que me la hace la paga, créame no la hará dos veces si aquí andamos en el rim Like fresita me desplazo, Cristian de Orly, Ferragamo, Gucci, Prada, Lobotín Por si sale algún fecín, sé vestir Los mejores grupos, champaña, billetes de mí Amistades son pocas contados De Kulichi, Monterrey Miami, Comanchetecas, Fabri, Rocha, Güero, Mencho, Los Pochos, I.N.L.A No te olvido, compa, monstruo, amigos que son de fletes Toda mi estructura al cien, los deberes, todo amar ha hecho muy bien Mi gente pendiente, presente que pueda suceder Cardinalito mando abrazo fuerte Cualquier rato de repente Pronto cotorreando juntos, ese es mi proyecto Mentecha le gana, sigue fuerte Comporlando sigue firme, no lo olvido, es el pariente A Ramón que es como un brother Amistad también con Freddy, Jacome Mi respeto es para todos, plebones y les make him deals De la longa villa o escuadrón Tropa del infierno es un flotón Cardinal d'Orestes son un montón Guerrilleros locos, buenos, malos Depende de avionetas, monster, pal topón Como Terminator, causan terror Son dementes locas, el manchón Guerrilleros locos, buenos, malos Depende de la situación Y ya se la saben pues plebes Esto es grupo 360 Guerrilleros locos, buenos, malos Depende de la situación Pa' que sepan Ánimo Fierro Música 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 Gracias por ver el video.